Capitán, tente, yeah, yeah, la criatura, bebé Bad Bunny, baby, baby, baby Róbame, despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah con esa boca, be, be Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Tienes contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Con ti yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguantes la pena y tocame Ubre tu ego y lo ganes, yeah Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrójame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sancando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que sueltas te queman Moviendo el bombón, bombón Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrójame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, con tu cintura que provoca Con ese swing, atrévame Báilame, yeah, yeah Báilame, yeah, yeah Nacho Báilame El Capitán Yandé Bad Money, baby, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings B, B Nacho Trap Kings, baby Yeah, yeah, yeah Capitán Yandé Yeah, yeah La criatura, baby Bad Money, baby Róbame Despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella Dime contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Contigo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame Me aguante la pena y tocame Jure tu ego y lo ganes, yeah Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame, guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Oh, 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 oh Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, montame Con tu cintura, con tu cintura Con tu cintura que provoca Con ese swing, atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Nacho Báilame El Capitán Yandel Bad Money, baby, baby Díselo Luya Mambo Kings Mambo Kings Bibi Nacho Draftkins, baby Yeah, yeah, yeah Capitán Yandel Yeah, yeah La criatura, baby Bad Money, baby, baby Róbame Despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Oh, oh, oh Con tus figure que me atrapan Con tus figure que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me atacan, ataca Y unas ganas que me delatan Oh, oh, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrómpame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, es Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante la pena y tocame Jure tu ego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Báilame Yé, yé Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame Báilame Yé, yé Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela, sigue ahí Que sueltas te queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé Yé, yé Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yé Yé, yé Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Báilame, yé Nacho El Capitán Yandé Bad money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Vivi Nacho Trapiné Capitán Yandé La criatura, bebé Bad money, baby Próbame Despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé Yé con esa boca, véjame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yé Báilame, yé Yé, yé Con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú y yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante las ganas y tocame Jure tu huevo y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yé Yé con esa boca, véjame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yé, yé Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame, guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yé Yé con esa boca, véjame Con ese cuerpo, arropame Con tus manos, siénteme Báilame, yé Yé con un besito, montame Con esa cintura, con tu cintura Con ese swing, atrápame Báilame, yé Tei, ay, nak ni Share ni, share Oh, kalau nasi arropame Nasi arropame Oh, share dia banyak Nasi arropame Nasi arropame Nasi arropame Dede, en la lauak Sedap lupa, ni Dia boleh bekuin cili, cili hijau, je Sambal, kalau Sambal, memang banyak cili Sambal, kita memang benar Enak, memang benar Cont tus figuras que me atrapan Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapan, atrapan Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé Yé con esa boca, béntame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yé Yé con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrapan Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale besarme Me aguante las ganas y tocame Jueve tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrómpame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrómpame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Dígame Báilame Báilame Nacyo Báilame El capitán Yandel Bad Money, baby Díselo Luya Mambo Kings Mambo Kings Bifi Nacho Trap Kings, baby Yeah, yeah, yeah Llevame a lo prohibido, acércate Quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh con esa boca, béchame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh con un besito, mójame Con tu cintura coseré Con ese swing, atrápame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Tienes contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale bésame No aguantes la pena y tocame Tú ves tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, yeh con esa boca, béchame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme ¡Gracias!